Lario Zapata, el panameño, un afianzadísimo campeón del mundo, enfrentaba al mexicano Amado Urzúa. Zapata había prometido noquear al mexicano y por eso lo vemos que salía bastante ofensivo. Fajarse con un mexicano siempre bastante peligroso, mucha popularidad en la época y ahí lo conectaba de derecha al mentón. Urzúa fue muy rápido, mirá, tiraba los pasos del Ayuwoki. ¡Oh, lo tiraba! Le metía un gancho de izquierda ahora al campeón. Miren cómo se paraba al público. ¡Oh, otra derecha espectacular! Gente, qué pelea, pasaban ambos de largo. Acusa un golpe en la nuca Urzúa. ¡Oh, lo conectaba! ¡Oh, está acabado! Totalmente acabado, gente. ¡Qué definición de derecha increíble! Justo la tapaba el referee. No hay repetición en estos tiempos, solo había esta cámara.